Sentimos dolor cuando vemos a personas que prefieren construir muros. ¿Por qué vemos dolor? Los constructores de muros, ya sean de alambre, púas o ladrillos, terminan siendo prisioneros de los muros que construyen. No entra en mi corazón, en mi mente, tanta crueldad. No entra en mi corazón y en mi mente la idea de ver ahogarse gente en el Mediterráneo en lugar de hacer un puente para los puertos. No entra simplemente esa idea. Esta no es la forma de resolver el grave problema de la migración. Esta no es la forma de resolver el grave problema de la migración. Yo entiendo, un gobierno con este problema tiene una papa caliente en las manos, pero lo debe resolver de otra manera, humanamente. Cuando vi ese filo con cuchillos, me parecía que no podía creerlo.